Música El que siembra cosecha y yo he sembrado siempre Pero un tiempo atrás el cultivo se me pierde Que será de Colombia si el campo reverdece Con semillas de paz y muchas de esperanza inundemos nuestra mente Con semillas de paz y muchas de esperanza inundemos nuestra mente Una mano lava la otra y las dos limpian la cara Si juntamos muchas manos mejoraremos la patria Venga ese abrazo hermano y acortemos las distancias Vivamos siempre felices con mucha fe y esperanza Venga ese abrazo hermano y acortemos las distancias Vivamos siempre felices con mucha fe y esperanza La unión hace la fuerza decía mi padre un día Que ahora que siempre cosecha cantemos ya la vida Ya no más odios ni guerras y que se muera la envidia Que la paz de Colombia vive en los corazones de todas las familias Que la paz de Colombia vive en los corazones de todas las familias Una mano lava la otra y las dos limpian la cara Si juntamos muchas manos mejoraremos la patria Venga ese abrazo hermano y acortemos las distancias Vivamos siempre felices con mucha fe y esperanza Venga ese abrazo hermano y acortemos las distancias Vivamos siempre felices con mucha fe y esperanza Música La unión hace la fuerza decía mi padre un día Que ahora que siempre cosecha cantemos ya la vida Ya no más odios ni guerras y que se muera la envidia Que la paz de Colombia vive en los corazones de todas las familias Que la paz de Colombia vive en los corazones de todas las familias Una mano lava la otra y las dos limpian la cara Si juntamos muchas manos mejoraremos la patria Venga ese abrazo hermano y acortemos las distancias Vivamos siempre felices con mucha fe y esperanza Venga ese abrazo hermano y acortemos las distancias Vivamos siempre felices con mucha fe y esperanza Música 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 Música